PINGA PANGA PINGA LA 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 PANGA ¡Una el lábano más! ¡Acho, acho! ¡Achoche! ¡Achoche, achoche! ¡Tan barato es! ¡Hola, achoche! Eh, ya tengo las fotitos, eh. Cuando quieras... Te las presento. ¿Pero tú eres el juez, entonces, de todo el concurso o qué? No, no, o sea, realmente no es el concurso, lo único que... Las expongo, yo las expongo. Ah, tú las expones, vale, vale. Yo tengo que traer las mías también, eh. Pues ya va sin duda. Vea por ella, vea por ella, sí, eso. Sí, sí, porque ya va sin duda. Pero no querrás perderte estas fotos, Fargan, te aviso. Claro, claro, para eso voy a ver tus fotos y luego muéstramela. Aquí, 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 aquí. Aquí, como hago clic derecho y ya está. Sí, clic derecho con la foto y ya está. Vale, a ver... Pues, para empezar, tenemos esta foto de aquí. ¡Pentakill! ¡Dios! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Que no se puede contestar Espérate Vale, se están conectando, ahora sí Creo que ya les va Vale, ¿cómo la quito? Vale, vale, la quito, la quito, la quito, la quito